A ver, pues vamos a ver dónde la vieron ¿Dónde? ¿Para allá para la orilla? A ver, vamos a ver para allá, a ver qué onda Ponde mero, la vieron, vale ¿Para qué lado? A ver, espérame Se me hace que anda de qué lado, mírala Hija, su pinche madre Ahí va una pinche bruja, ahí está la güey ¿A gustavo, güey? Ahí está alcanzando la bruja, hijo de su pinche madre, mírala Ahí va la güey, loco Hija, su pinche madre Mírale, ahí va, ahí va, güey Ahí va la pinche Hija, su pinche madre Aguente, que te va a seguir Vamos a la chinga Aguas